En total, les decía, en 10 días, hábiles, 16 mil millones de pesos. Pero en mayo tenemos que pensar que se van a entregar de todos los programas sociales, de manera directa, vamos a dispersar en mayo 132 mil millones de pesos, de todos los programas, Sembrando Vida, Jóvenes Construyendo el Futuro, los créditos para vivienda, toda la actividad, toda la acción para el bienestar, las becas para los jóvenes, todo lo que se está bajando de recursos. Y lo queremos hacer rápido, entregar estos 132 mil millones en mayo, 101 mil en junio. ¡Gracias!